Amigos, estilógata, bienvenido a este tu canal de Estilogracia, yo soy Ricardo Domínguez. La marca de relojes Bacheron Constantin existe desde 1755. Se ha dedicado a hacer piezas con maquinarias y manufacturas extraordinarias. En la actualidad, es considerada como alta relojería y ofrece relojes de excepción para cada tipo de hombre. En Estilogracia te presentaremos algunos relojes con un diseño y clase fenomenal de la amplia gama que esta colección posee. No olvides darle like a este video. 1. Patrimony Repetición de Minutos Ultraplano El reloj Patrimony Repetición de Minutos pertenece a la colección Excelencia Platino y es una edición limitada. Como su colección lo dice, está hecha de platino, con un fondo de cristal zafiro transparente y tiene 36 rubíes. El diseño es minimalista, pero con una clase única. El brazalete está hecho de Alligator Mississippiensis, que es un cocodrilo americano en color azul oscuro. Y ni hablar de la maquinaria, aunque su energía es manual, tiene 265 componentes y tiene una reserva de 65 horas. Además de dar la hora, los minutos y segundos, tiene repetición de minutos y está certificado con sello de Ginebra. El segundo modelo es el Metier d'Art Ville Lumière. Además de la gran maquinaria, calidad de materiales con que está hecho como el oro blanco de 18 quilates, el cristal de zafiro, rubíes y la piel de Alligator Mississippiensis, es un reloj que es verdaderamente único y espectacular. Esta es la clase de relojes atrevida y con un sello espectacular. Lleva en su pantalla o esfera los trazos urbanos de la ciudad de tu elección, ya sea Nueva York o Tokio, etc. También hay otra clase de diseños que recorren una serie de consideraciones como viajes o elementos artísticos. Estos verdaderamente son increíbles. Después tenemos el Tradicional Calendario Perpetuo Esqueleto. El Tradicional Calendario Perpetuo Esqueleto, como su nombre lo dice, muestra la maquinaria de una manera increíble, como esqueleto. Está hecho a base de platino 950 y tiene 36 rubíes. El cristal es de zafiro transparente y está compuesto por piedras lapislazul, una mezcla de la azulita, calcita y pirita. El brazalete está hecho con Alligator Mississippiens, que es el cocodrilo americano, y da las mismas indicaciones que el reloj anterior. Después tenemos el Tradicional Manual. El reloj tradicional manual está hecho de oro blanco de 18 filates, tiene un diseño espectacular y brinda destellos y una clase única. Su cristal también es de zafiro y tiene 21 rubíes. Aunque su cuerda es manual, el movimiento que representa posee un equilibrio ideal entre la determinación de innovar y el respeto por las tradiciones. Tiene una reserva de energías de 65 horas y 127 componentes. Y por último está el Historic Calendario Completo 1948. Como un tributo a un modelo de la década de 1940, el reloj Historic Calendario Completo 1948 tiene sus asas en forma de garras y su carrura con molduras. Es de oro rosa de 18 quilates y tiene una precisión de 122 años. La fase lunar de precisión presenta un cielo estrellado rojo y a su marcha le acompaña las indicaciones para el día de la semana, la fecha y el mes. Tiene reserva para tres días y es de una edición muy limitada. ¿Qué tal, eh, queridos estilócratas? No hay relojes con un diseño, componentes, maquinaria, estilo y clase como estos. Ya te imagineras el costo, está por las nubes. Dinos qué te parecen y qué tipo de relojes te gustaría conocer. No olvides suscribirte para más contenido y no olvides tampoco darle like para estar al día. Y hasta la próxima. Risotto con callo de hacha. Primero, salteamos en aceite de olivo, ajo picado y perejil seco. Después, agregamos vino blanco y caldo de pollo y mezclamos. Vamos a agregarle crema y arroz arborio. Incorporamos todos los ingredientes y dejamos cocer. Ya cocido, agregamos chícharos, sal y pimienta. Freímos el callo de hacha. Para emplatar, servimos el arroz acompañado del callo de hacha. ¡Gracias!